El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este miércoles lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Campeche y Oaxaca, y fuertes en Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, con descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Señaló que una línea seca se extenderá sobre el norte del país y en interacción con la corriente en chorro subtropical originará chubascos, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, con tolvaneras en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En tanto, el frente frío número 63 se extenderá sobre Sonora y la península de Baja California, y una línea seca ubicada en el norte interaccionará con aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, condiciones que generarán viento con rachas superiores a 70 kilómetros por hora.